El presidente de la República quería el Ministerio de Cultura como diera actuar. Eso hizo que finalmente se votara en la última sesión del Pleno, antes de que cerrase la legislatura, se votara el proyecto, la votación estuvo precedida en un debate que fue absolutamente pobre, se pueden imaginar ustedes a Carlos Rafa hablando del Ministerio de Cultura, o sea, fue un debate pobrísimo, 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 penoso. Y finalmente se solicitan hacer modificaciones, se rearma el proyecto ese mismo día, y a las cinco de la tarde sale la última versión. En esa última versión, ¿qué ocurre? En esa última versión se fusiona el proyecto, vamos a llamarlo nacionalista, con el proyecto de la ley de mecenazgo que venía impulsando Luciana León. La ley de mecenazgo, de ley, o sea, de un proyecto trabajado durante meses, termina en dos disposiciones complementares. Ese ministerio o este proyecto no ha tomado en cuenta todo el trabajo que en los últimos años se ha venido haciendo, los avances y los aportes del proyecto Impulso, los otros espacios de discusión que se han generado, entonces ahí es donde es un poco desquiciante la sensación que a mí me genera, decir, pero ¿cómo es posible? O sea, no es que estemos partiendo de cero, o sea, eso no puede ser una generación espontánea, porque sí, o sea, tenemos toda una serie de avances en términos de propuestas y tenemos además una realidad del sector que no podemos perder de vista. Entonces, bueno, finalmente, ¿en qué terminó? En que se aprueba esta, se vota, digamos, a desfavorar la votación a este proyecto, pero se tiene que pasar a la segunda votación y finalmente dos semanas después, el 23 de julio, si no me equivoco, una semana antes del 28 de julio, en comisión permanente se termina aprobando el proyecto. A pesar de que mucha gente dijo, este es un proyecto horroroso, este proyecto no funciona, es un problema, están metiendo a INDEPA, ¿qué tiene que hacer el INDEPA en el Ministerio de Cultura? Bueno, finalmente, ahí quedó. Fue aprobado y pocos días después, el presidente, en un actor bastante, digamos, composo, promulga en Pachacamac, ¿no? La creación del Ministerio.